Menos de 100 municipios de toda España han podido acceder a los fondos de desarrollo urbano sostenible que anualmente concede a la Unión Europea a través del programa FEDER. Estepona es uno de ellos, después de una gestión compleja que ha llevado a cabo el Ayuntamiento y el hecho de que el consistorio esté al día en sus obligaciones con la Hacienda y la Seguridad Social. El primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Manuel Aguilar, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Estepona sea uno de los cinco municipios en toda Andalucía que hayan podido acogerse a estos fondos. Con una satisfacción, con una satisfacción de encontrarnos entre los menos de 100 municipios de España que después de haber pedido más de mil habían pedido estos fondos y estamos en los menos de 100 que lo tienen. Estamos hablando de capitales de provincia casi todos y nos encontramos en Estepona que si el tope que se entregaba era 15 millones de euros, nosotros estamos en 10 millones de euros. Por lo tanto estamos al 70% por ejemplo de lo que pidió Málaga. Solamente Málaga me parece, Rincón de la Victoria y Estepona en la provincia de Málaga, me parece que hay cinco municipios en toda Andalucía. Para beneficiarse de estas ayudas, el Ayuntamiento de Estepona tendrá que justificar proyectos de desarrollo sostenible por un importe total de 12 millones y medio de euros a desarrollar entre 2017 y 2022. De esta cantidad, la Unión Europea financiará 10 millones y el consistorio aportará el resto a lo largo de cinco años. El Pleno de la Corporación Municipal aprobó la creación de una mesa que gestionará el destino de estas subvenciones y en la que todos los grupos con representación en el Ayuntamiento estarán representados. Llevamos a pleno el hecho de que un representante de cada partido político que está ahora mismo en el Pleno estuviera en la mesa teniendo en cuenta que es una línea que va a llegar hasta el 2022, es una línea de futuro y entendíamos que todo el mundo tenía que tener su parte de información y de colaboración y hay que rescatar todas las ideas, cuanto más seamos. Los proyectos que se definirán por parte de esa comisión tendrán como finalidad mejorar la ciudad, algo que beneficiará no solo al turismo, sino también a la calidad de vida de los vecinos que residen todo el año en el municipio. Absolutamente, directamente para la mejora de las infraestructuras de la ciudad, tanto medioambiental como social como infraestructura, pero al fin y al cabo es mejorar la ciudad. Cuando mejoras la ciudad y mejoras la ciudad como Estepona, hay muchos que piensan, bueno, se mejora para el turismo, por supuesto que se mejora para el turismo, que es una actividad económica importantísima que es la creadora de empleo principal de Estepona, pero hay una cosa prioritaria todavía, mejorar nuestra calidad de vida. El Parque Fluvial del Río Monterroso, la segunda circunvalación al norte de la avenida de Andalucía o la continuidad del proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol son actuaciones que podrían financiarse con esta iniciativa.